¡Ah! ¿Te gusta reír de los demás, eh? Pues hoy, en el que vamos a dormir, vas a pasar mucho miedo. ¡Ahhh! ¡Hola chicos! Yo soy Tasha, y esto es... ¡Sanimo Ops! ¡Valias sustos y amigas! ¡No! Pero bueno, con todos los sustos que me distes y te sigues riendo de mí... ¡Me vas a enterar! A ver qué encuentro... ¡Sí! ¡Esta máscara me servirá para mí! ¡Venga, mi hija! ¡No puedo parar de reír! ¡Ajajajaja! ¡Ajajajaja! ¿Te gusta reír de los demás, eh? ¡Ajajajaja! Pues hoy, en el día de Halloween, vas a pasar mucho miedo... ¡Toma esto! ¡Ajajaja! ¡Estos son granditos super monos! Uy, uy... Perdón, perdón... ¡Toma esto! ¡Vaya susto se ha pegado! ¡Tiene que estar por aquí! ¡No puede andar muy lejos! ¡Por aquí no está! ¡Ni por aquí tampoco! ¡Ay! ¡Qué rabia! ¡Anda! ¡Si me está intentando encontrar! ¡Pues toma! ¡Se hizo la luz! ¡Ese sonido de gatitos! ¡Vaya! ¡Este sonido no era! ¡Este sí! ¿Habrá alguien dentro? ¡Papí! ¿Eres tú? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué risa! ¡Holi! Si has llegado hasta aquí, ¡suscríbete! Déjame un like que me ayuda mucho y sígueme en todas mis redes sociales. Gracias. De ninguna policía. ¡Qué risa! ¡Qué risa! ¡Oh, no! ¡Una nave espacial! ¿Y qué hace aquí? ¡Oh, no! ¿Pero por qué me entiendes, marciadito? ¡Ya estoy en casa, Dasha! ¡Que ya estoy en casa, Dasha! ¡Dasha! ¡Dasha! ¿Pero dónde se ha metido esta perrita? ¿Eh? ¿Y eso qué es? ¿Una nota de Dasha? Si quieres recuperar a Dasha, deja 50 euros delante de la casita de cartón Atentamente, ladronzuelo, je, je, je Carita sonriente ¿Esto qué es? ¡Han raptado a Dasha! ¡Un momento! ¡De eso nada! ¡Yo soy la Dasha! ¡Papi! ¡Estoy aquí! ¡Sácame de aquí, por fin! ¡Dasha! ¡No te preocupes! ¡Te sacaré de ahí en un momento! ¡Qué malvado te ha hecho esto! Un marcianito un poco raro La verdad es que no parece muy peligroso Ahora mismo está durmiendo en la casita de cartón ¿Está durmiendo? ¡Esta es la mía! ¡Jajaja! 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 ¡Vaya! ¡Si que era verdad que es un poco rarito! ¡Jajaja! ¿Y ese mando? ¡Seguro que es el modo de abrir la jaula de Dasha! ¡Tengo que conseguirlo! ¡Oh, no! ¡Genial! ¡Y es mío! ¡Lo tienes, papi! ¡Curre, curre! ¡Sácame de aquí! ¡Vale! ¡Ahora me toca a mí! ¡Te vas a enterar, marcianito! ¡Jajaja! ¡Jajajaja! ¿Ah? ¡Ya eres mío! ¡Toma! ¡Ya super equipasemos, papi! ¡Ya te digo, Dasha!